Este es un efluvio del progreso Esta es la primera vez que me pasa esto Siento un cambio en mí, me siento todo distinto ¿Será que estoy cambiando? ¿Será que estoy evolucionando? Esta es la primera vez que me pasa esto Siento un cambio en mí, me siento todo distinto ¿Será que estoy cambiando? ¿Será que estoy evolucionando? Esta es la primera vez que me pasa esto Siento un cambio en mí, me siento todo distinto ¿Será que estoy cambiando? ¿Será que estoy evolucionando? Esta es la primera vez que me pasa esto Siento un cambio en mí, me siento todo distinto ¿Será que estoy cambiando? ¿Será que estoy evolucionando? ¿Será que estoy evolucionando? ¿Será que estoy evolucionando? Porque yo se cumplí con el proceso ¿ agreed? ¿Será que estoy cambiando? ¿Será que yo sí? ¿Será que een parque? ¿Será que estoy avanzando? Esta es la primera vez que me pasa esto Si es tu cambio en mi me siento todo distinto ¿Será que estoy cambiando? ¿Será que estoy evolucionando? Es lo que me espera a mi, mente nueva y vulnerable Siento mi vibra cambiar, soy un ente cambiado y distinto ¿Será que soy sostenible? Se me viene un nuevo horizonte ¿Será que los cambios me los llevaré con mi amigue? Me los llevaré con mi amigue 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 Gracias.